¡USA! ¡USA! Defender el propio derecho a comprar armas y portarlas donde sea también frente al Capitolio Estatal de Virginia. Fue ese el objetivo de miles de manifestantes que participaron en una manifestación en Richmond este lunes para convencer el gobierno estatal controlado por el Partido Demócrata a que no promulgue leyes que aumenten el control de las armas en este estado. Todos nuestros veteranos nos han dado el derecho. Es un derecho otorgado por la Constitución y por Dios. Así que estamos aquí para asegurarnos de que no nos lo quiten. La mayor preocupación declarada por las autoridades era la posible participación de grupos neonazis y supremacistas blancos en el evento que podría haber llevado a enfrentamientos violentos como los que ocurrieron en 2017 en Charlottesville. Contrariamente a las premisas frente al Capitolio sin armas o alrededor de él con armas, la manifestación no presentó problemas y los manifestantes rechazaron cualquier forma de extremismo. Sin embargo, algunos manifestantes piensan... Al fin del día son americanos y tienen su derecho a decir lo que quieran y pensar lo que quieran y si quieren estar acá nadie los va a parar y ese es el punto de ser americano. El gobierno de Virginia podría dar la luz verde a leyes que podrían ejercer más control sobre la compra de armas y mayor rigurosidad en la verificación de antecedentes.